Una mujer de Breña, Perú, causó gran indignación en redes pues luego de que su novio le pidió que terminara la relación, fingió su secuestro y pidió un millón de dólares al joven por su rescate. Sin embargo, no pudo concretar su plan, pues luego de que la policía comenzó con las investigaciones, dieron con ella. La joven de 29 años, identificada como Yesenia Espinoza Villanueva, aseguró que se trataba de una broma. La mujer explicó que lo hizo por celos y con el objetivo de que su novio Alfonso se preocupara por ella y reconsiderara seguir con la relación. Dijo que tenía miedo de que la dejara sola, pues además, tienen un hijo. A pesar de sus razones, fue detenida. Alfonso Arroyo Zurita, de 30 años, contó que, luego de que unos presuntos delincuentes lo contactaran para decirle que habían secuestrado a Yesenia cerca del metro de Alfonso Ugarte, pidió ayuda a la policía. Según el testimonio de Alfonso, un hombre con acento venezolano le exigió un millón de dólares a cambio de la entrega de Yesenia, sana y salva. Alfonso pidió escuchar la voz de Yesenia, y cuando el hombre le pasó el teléfono, ella explicó cómo supuestamente la habían raptado. Alfonso pidió encontrarse con los delincuentes para llegar a algún acuerdo, sin embargo, antes de que llegara al lugar, Yesenia le hizo una llamada y aseguró que la habían liberado. Previamente, Yesenia había llegado ahí y le había pedido a un policía que le presara su teléfono para llamarle a Alfonso. Posteriormente se trasladaron a una sede policial, donde fue interrogada por detectives y terminó por confesar su fechoría. Además, explicó que quería el dinero para viajar a Paracas para pasar el año nuevo. Con información e imágenes de la República, el debate y diario correo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Comentarios Powered by Facebook Comments.